Interesante esta proyección, por acá viene Bruno, acá viene Gutiérrez, levanta, centro, lo quiere Colo-Colo, gol! Algunas situaciones, muy buen centro, en el tercer, se la ve, número 5 de Colo-Colo al convertir este gol de cabeza, que no es su especial, Pifia Pizarro, pero no Gil, la cara de alegría.